¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos al canal de William Wallace 770 Seguimos aquí con el Firecraft 3 y con la misión esta de habla con Hook No sé cómo se va la misión, pero cuando esté cerca ya me acordaré O me dirá el mismo juego Antes de comenzar a grabar, antes de comenzar el video Quiero recomendar un canal, como ya les dije, voy a empezar a promocionar como hacía antes Bueno, como hacía hace unos meses Los canales que se estén iniciando o los canales que tengan pocos suscriptores en YouTube para ayudar Esta vez voy a mencionar a un pana, a un chico que tiene un solo video, está comenzando Es español, se llama el canal de SpyHunk De verdad que viendo su primer video, me acordé cuando yo hice mi primer video Que estaba súper nervioso Y bueno, aquí estoy, no soy un canal súper grande Pero creo que los suscriptores que tengo Este, me da súper bien con la gente que Mis amigos, así se llama la misión, en los muelles Ok, este, mis amigos que he conocido aquí De hecho, toda la gente que conozco de Chocolate Banana Boom Boom Todos ellos crecieron conmigo aquí en YouTube De hecho, los conozco de cuando teníamos 100 o 50 suscriptores De verdad que es impresionante Ya la mayoría tenemos más de 500 suscriptores Y de verdad que hay que ayudar a la gente Este, hay que ayudarnos entre todos nosotros Si se quieren crear un grupo bueno, una comunidad Bueno, también puede ser una comunidad Pero un grupo de amigos de YouTube Y de verdad que les recomiendo esto Hagan esto, ayuden a la gente, de verdad Creo que YouTube es lo suficientemente grande Para que todos subamos videos Y para que todos seamos grandes en YouTube Bueno, vamos a darle aquí Nos habíamos quedado en esto, en los muelles Tenemos que hablar con Hu Aquí está el cabrón sentado, más pedante Maricón que se tatuó a Rodolfo el reno en el pecho ¿Qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir ¿Por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, Jason Que no se te vaya la pinza Tú eres el que juega a este puto juego Yo solo soy el público Y quiero un show de primera Déjame pasar Pues, no Primero te enseñaré un poco de historia Bien, a ver ¿Estás listo? Escucha esto Piensa en este monumento brutal a la ironía Los putos jacos forman una unidad especial de... Ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando Pregúntame qué están buscando Venga No Reliquias Reliquias ¿Sabes qué? Mejor castigaría a Kid Qué rara Buscaban El Chao Yang de los cojones El buque insignia de un famoso general chino Un tal Shen He Pero esa mierda Simplemente desapareció Con toneladas de riquezas dentro Incluido Sí, mi puto cuchillo Eso es todo Cuídate mucho, eh La lección ha terminado Hijo de puta Bueno, eh... Mierda ¿Dónde se metió, weón? Voy a matar a ese hijo de puta Cabrón ¿Dónde está metido, weón? Hijo de puta Desgraciado Bueno, mire Bueno, pásase por el canal de BiHunk BiHunk Y, bueno, le voy a dejar en la descripción El canal del chamo Del muchacho Del pana Y, bueno, ya saben Apóyenlo Y... Seamos todos grandes aquí en YouTube Esta vaina Vamos a abrirla, pues Bien Estamos en el búnker Dentro de los muelles Mierda Tiene se queda lagueado un pelo No sé por qué se me lagueó No han destrozado este sitio Pero bien ¿Qué es un carajo, weón? ¿Qué quieres que haga ahora, weón? ¿Dónde me meto? A ver Mi señal aquí, weón Bien, don Marito Ah, cabrón Ya va Bien Uy, escuché una serpiente Ay, joder Madre desgraciado Me cago en la mierda Ya Me jodí Cartera llena Ahí está Bueno Compro objetos en la tienda Ya no sé qué compra, cabrón A ver ¿Cómo abre aquí? Bueno, ya se cae también Algo me dice que hay como mil Culebras allá Serpiente Ahí abajo, weón Podemos entrar, a ver Bueno, bueno Bueno, bueno Nos curamos La pica de serpiente Del cabrón Y agarramos Coño Agárrala No puedo agarrar ese dinero Porque tengo la cartera llena Una rata Una rata, weón Bueno, vamos a ver Por aquí Sí, bueno Eh, lo que le estaba diciendo Cuando Yo comencé en YouTube Y este En Youtube Eh Mierda Rico, no las veo, weón Mierda Mira la llave Uy, pero aquí hay otra Bueno, cuando yo comencé Aquí en YouTube Este Eran un poquito Los suscriptores que tenía Y Y conocí un grupo de panas El pana Omega Millennium Macarra El Rey Ha vuelto 82 Este pana Como me ayudó De verdad Lamentablemente Él ya no sube videos Pero Sube los del programa Y Unas que otras ayudas Que hace Pero Hermanazos Como nos ayudó Bastante A todos Este Un pana Freaky PC3 También Lo Lo conocí por aquí Hace tiempo Y eso es bueno Es bueno ayudar a la gente Ah Un pana Leo Onf Que Ferni El pana Leo También dejó De subir videos Ya me dijo Que 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 no tenía ganas Más de subir Porque ya estaba pendiente De meterse En burdeles Y esa Mentira Pero Ya Yo la dije Y bueno Pero A lo mejor Esa gente Yo sé Que va a volver Algún día Y bueno Que vamos Mierda Mierda Los demás Están aquí Y ahora Huevo No me jodan No puedo agarrar Nada aquí Una mala ficha Para vender Mierda Mierda Si Yo sé No 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 Yo sé Que hay una manera De matar Estos Cabrones Esta manera De matar Estos Cabrones Desde aquí Abajo Estilo Assassin Nancred Creo que era así No sé Cómo es la vaina Así Mierda Muy bien Excelente Pero Úndete Úndete Cabrones Que te van a ver Mierda Yo sé Que Alguien Dijo Mierda Tío Ahí viene Otro cabrón Vamos a ver Si también Podemos matar Este Así Ven acá Cabrón Tú Coño No lo tiró Para acá No lo tiró Y es que el cabrón Está de frente Para ver Bien Yo no sé Si hay más enemigos Por aquí Pero bueno Mierda Hay muchísimos Enemigos Por aquí Qué insegura Yo no fui Mierda Si, ya se Acagué Se acabó el sigilo, papá Creo que no había muchos igual Que cabrón Vamos, dale, pues Si, cartera llena Echamos, si uno ahí Hay nada aquí, weón No hay nada que agarrar, nada Coño, como hay monedas en esta Ojalá ahí está No hay que habilitar aquí para meterme luego Y sacar lo que pueda Yo creo que sí La mayoría de las cosas aquí se... Vamos, ve Muy bien Busca la entrada a la cueva Encuentra la entrada a las ruinas De chino De chino La ruida La madre, esta vaina está full, weón Aquí de... Vamos a ver si alguien viene para acá Ahí No sé que estaba metido aquí detrás de las piedras Esta el carajo Busca la entrada a las ruedas Busca la entrada a las ruedas Todavía entera que ya Es una daga china Pedando de idiota Ni que fuera un puto arqueólogo Ni que fuera un puto arqueólogo Mierda, chaval Mierda, que se hay enemigo, loco Todo va a ser bueno Vamos a ver si se puede Este cabrón No, este hecho Mira que haga feo aquí Desgraciado ni me vio Mierda, no Esta es la que suena duro No, esta es la Vamos a ver si podemos matar A este Aquel, weón Mierda, lo matrimonio Mierda, estos bichos son arrechos Los que vienen con las caras pintadas No, pues Cabrón Si no te quitas de ahí Te voy a matar Me puede Vengan cabrones Vengan Si, usa la huevo Mira ahí toda una granada Para que sea serio Ya, se acabó Por si a las moscas Lancé otra Ya Conseguí entrar a los muelles Y a la cueva Mierda, ¿y dónde cayó este, cabrón? ¿Y ahora? ¿Y ahora, weón? Que bien Excelente ¿Y ahora no pudieron hacer eso? Pregunto Mierda, ¿qué hay ahí, weón? Ah, los monos, weón Ustedes no son monos malos, ¿verdad? Ya, te maté, cabrón No, no No, ya otro Bien, ¿y ahora? Bueno, ahí vamos A ver si puedo guardar aquí No se puede Ah, weón Mierda Mierda, chambo Joder, puta Me estaba esperando, weón Bien, no me quito mucho Yo, weón, gasto mucho Verga Estoy cagado todavía Vale, Jason Al modo Indie Pulsaré ese botón Al modo qué? Indie and a John Sí, ha funcionado Algo me dice que Coño Mira, que hay otro dragón Otro cocodrilo en esta vaina Ay, Dios mío Y voy a mirar pa' los lados, weón Salgo de esta vaina rápido Es por una de las ruinas chinas Aquí no me va a haber enemigo Porque si esto hecho no ¿Por qué no? Mierda Ah Chalete ¿Será? Coño Y ahora Putos cocodrilos Tengo miedo Que me parezca un puto cocodrilo Seguro que debo alcanzar esa cornisa Dos interruptores Fácil Venga ya Y este Parece que está podrido Esto me cae esta mierda Encima Mierda Ah, y ahora, weón Ah, piqué esta mierda Pa' qué? Pa' nada No puedo subir, weón Ok No entiendo, weón Se metió el agua aquí, fue Sí Ah, claro De lógica Digo yo que de lógica Esta vaina Ay, como tumbos Cabrón Ya está Mierda Mierda Bien Ahora me voy pa'ca atrás Que cabrón Me tiro la piedra encima Ahora sí Ahí vamos Mierda Que te quebra aquí La parte del Monedas antiguas Ay, no importa Lo que va a hacer, weón Las flechas se pueden vender Aquí debe estar El cuchillo No, joder Otra pieza Es lo que estoy buscando Uy, ya Uy Qué cabrón Sete Y ahora Mierda Es un cuerpo de alguien Ya va Ah, no Ponte el carajo Esta música El carajo Está Sonando como que Mierda Y ahora, weón ¿Por dónde subo, marico? Está cayendo Toda esta vaina Cabrón Coño, no creo Que llegué allá Ah, por aquí Coño Me eché la mamá De las matadas Bueno, me caí Como un huevón Por aquí Agarré esta vaina Ah, bueno Vamos a agarrar esto No se pone carajo Hay que agarrar Después que agarro El Aquí está Este pedazo Pide ese El carajo Y esta vaina Se está cayendo Entonces por aquí Conseguí Ay, no Ay, no Supuestamente Es para acá Pero No, aquí me voy a caer Ay, no No Despacito Se cayó el cabrón O sea Se rompió la Sí, se rompió Cayó una piedra ¿Y ahora? Ay, otra nota más Mierda Mierda, verdad Este cabrón Está en todos lados Dejas un rastro De migas de pan humana Socio Hasta un sordobudo Podría encontrarte Hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? Venga Dame la mano No tengo Tu cuchillo ¿Vale? No, no, no No, Jason No vale Solo te he pedido Un puto cuchillo Pero eres demasiado Incompetente Demasiado Perezoso Para conseguirlo Muy preocupado Con tus huevos Pues vale Entonces yo jugaré A los médicos Con Keith Solo he encontrado Este anillo Seguro que encaja En la brújula Bueno, no sé Ponlo entonces Mierda Es mágica Me estremezco Al pensar Lo que nos espera Nos vemos, Jota Coño, pero tú Que apareces No sabes dónde tengo que ir ¿No? No, tío Solo sé Hacia dónde Bueno, no Qué mierda En los muelles Y el cabrón este Desaparece como siempre El filón Habla con Buck Otra vez Habla con ese cabrón A ver ¿Dónde está? Está por aquí mismo Allá arriba Sí, un punto de habilidad Después Bueno Voy a cortar Hasta que quede allá Estamos cerca Donde está el cabrón Un cosete este Metió por aquí Como una mina ¿Qué mierda es esta? Vamos, no había Hijo de puto No me hace Me teme ahora Este cabrón ¿Cómo cojo? Eh, tú Cabrón Has tardado lo tuyo En llegar, eh La verdad Me preocupa Que ya no te lo tomes En serio Pero Jota Tranquilo Mira a Kid 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 no hace más Que llorar Se está poniendo Un poco pesado Cállate ya No tengo otra lección De historia Para ti Escucha ¿Recuerdas a Shen He? Con sus barcos del tesoro Intentando reunir riquezas Para los Min Dime Sí, señor Va, claro que sí Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta Respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen He Tiene un capitán llamado Lin Kong Y el muy cabrón Desaparece con su barquito El Chao Yan Lleno de juguetitos ¿Sabes? Y planta el culo justo aquí Esclaviza a todos los lugareños Pero Shen He El muy cabronazo Hunde su pequeño imperio En unos años ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason Muy astuto Pues el tesoro No le he preguntado nada, cabrón Nadie sabe dónde está Ya no está en el barco Y Lin Kong El cabrón Desapareció Todos buscan esa mierda Desde entonces Incluso los putos japos Pusieron la isla patas arriba Buscándolo Así que no te entretengas, Jota Espabila Suerte ¿Qué mierda, bro? Ahora no está el cabrón Exploran las minas Buscando el tercer Otro trozo de verga más Vamos a ver Va a haber Este Va a haber Resistencia A lo mejor Entonces Esto se me acabará Derrumbando encima Marico, ¿por qué estaba dando Vuelta como Un pago? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? Uy, ya los vi Míralos ahí, ¿ves? Cállate la boca Cállate la boca, cabrón Si, toma Pendejo Un pelo de Bob Marley Un sexual La mierda ¿Qué hay? Este bicho ¿Qué coño huele aquí? Uh Ahí está No, pero corrí para allá, cabrón Jejeje 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 Ay, no puedo pasar ahora Miren, otros ni se movieron, weón Que sucio, joder Se movieron al ataque, ayúdalo Uy, la cerveza, pues aquí Eso está Quería matarlo a los de un solo tiro Pero Vamos a ver si lo podemos matar A un solo tiro Vamos a ver si lo podemos matar No, ya no lo podemos matar A un solo tiro ¡Ah, sí, ven corriendo para acá, cabrón! No, ¿ves? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es esto? Ah, municiones, huevo. Ah, me quedan dos nada más, huevo, aquí por lo que veo. ¿Más cuerpos? ¡Encontraba el que hizo esto! Aquí estoy. ¿Qué es esto, cabrón? Como me gusta esta arma, para mí es una de las mejores armas. Ahí está la vaina. Ay, sí, dos dólares y un carajo. Ah, munición, nueve. Mierda, se está desplomando todo. Ah, ¿qué hay aquí? Balas, necesito balas, huevo. Mierda, ¿qué es eso, huevo? Tenimos algo. Uuuuh... Ya va. ¡Ahhh! ¡Ahhh, ya! ¡Nos da para eso! ¡Muchas! ¡No da para eso! ¡Muchas! ¡Mmmmm! ¡Aca el cabrón! ¿Me ve? ¡Tira de jugador! ¿Lo maté, o qué? ¿Estás jugando a francotirador, cabrón? ¿Dónde? 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 ¡Ah! 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 位, cabrón, que está allá Ah, sí, cabrón, tra sensqoquilla Ni***, este chulo está híper blindado vez Ehhh, pero este así no te va a pelar, vieja, mira Toma, cabrón Ay, cabrón, muere De puta No te vas a morir, huevo Y si te gastas todas las balas Ah, bueno, aquí hay Toma, hay que ir ahí arriba Es para allá, pero Aquí hay algo, huevo Vamos a ver Carajo Ese es para subir Y la bala es bien gracia Vamos a decir que hay balas Bien Aquí hay Bien ¿Verdad? Creo que no me va a dejar guardar Muy bien Excelente Estaína está full allá abajo O allá arriba No sé dónde están Mierda Anda, voy a otro cabrón Uy, yo me mató Ay, me cayó la tierra encima Ok, menos que no me dejó tan lejos Está aquí Mira, a ver Uy, yo me estoy quemando yo Ay, mira, que bien Me volvió a dejar armas Aquí Me bala Ah, fue, cabrón Ya veo Tengo que derribar el tejado El tejado Tengo que derribar el tejado No, 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 no bajas la mirada No, no, no bajas la mirada Mierda, pero ¿dónde están? No los veo Mierda, desgraciado Joder puto Le doy Y siguen corriéndolo Venga, ya Coño, ¿y tú no te vas a terminar de quemar, huevo? Vienes corriendo de allá Buena madre, yo me agarré Me hizo que me quemara Ya, pues ya, pues ya, pues ya Boa la, huevo Osito de pelucho descocido Probaré con la brújula A ver Ah, la mierda esta Que los, ¿cómo es? Que le dicen los Que te queman con la lengua Los comodos estos Tarragón D, no sé qué mierda ¿Veis? Sí Esto acojona un poco Sí Me imagino yo que hay que tirarse ahí normal Como si nada Sin salida La verdad que sí Estoy metiendo en este lío, ¿vale? Habrá alguna forma de activarlo Mira Mira que tenés un puzzle ¿Qué es esto, hueón? ¿Se activó, eh? ¿Aquí se abrió esto, hueón? Claro, porque es que moneda no voy a agarrar, hueón Proche de dragón Una cartera Que voy a estar creando, cabrón Si no puedo abrir más cartera Vea, porque estos cabrones no me habilitaron los mapas Si no hubiese comprado mapas Y hubiese gastado el dinero en esa aire de los mapas Comprando mapas con los menos Estatuidad de Sankai Unos pancoño ya Carajo ¿Qué no me ha dado enemigo? ¿Por qué? ¡Mierda! No, 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 no No te vas a caer como un pendejo Ese payado, hueón Este marido como que cuando salte y cae Cae arrodillado al pendejo este Bien, guau Mira como que está full de vainas eso Una culebra Mira la killa Cabrón Vení, ¿dónde está esa puta pieza que me falta, chico? Son tres, supuestamente Mierda, de pena que Me gusta, me gusta, de verdad Dime esta entrada Es demasiado cool ¿Por qué será que esto me da mala espina? Uy, esta vaina se va a caer Tiene que tener siglos aquí Esta vaina construida Bueno, años Vaya Vaya No pinta nada No pinta nada No pinta nada Oh, no ¡Vamos, Jason! Bueno, por ahí ya no voy a salir. Coño. Coño, la culebra la pisé. Por los putos, no sé que está bala, ¿verdad, cabrón? Ay, chamo, iba a caer, weón. ¿Y ahora? ¿Qué me estoy metiendo por aquí? ¡Mierda! ¡Mierda! Lo que puedan agarrar de aquí. Sí, cartera llena, cabrón, ya sé. Aquí está, déjese esta, la otra pieza que falta. No jodas, cabrón. No jodas, weón, corre. Corre, corre, cabrón, corre. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me has puesto un localizador, verdad? ¿Eres mi alumno favorito? Apártate de mí Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo Y raja aquí, te parte aparte ¿Quieres? Espera Espera ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao Qué guapo Joder, puta, échame, tú vas a ver Muy bien Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado ¿Y ahora? Lincoln, supongo Habla con vos Bueno, y yo lo voy a dejar hasta aquí Bueno, mi gente, este cabrón siempre está por aquí cerca Bueno, ¿dónde está? No sé dónde está esta vez Bueno, mi gente, esta vez sí voy a cortarlo aquí Ah, no, esta sí está un poquito más lejos, está por aquí Eh, se me cuidan Ya saben, no dejen de pasar por el canal de PaiHunk Eh, Pana, está iniciándose en Youtube y ayúdenlo Que estén bien Bye